¡Aplausos! mañana y ya tenemos el puesto mostrado. Aquí trabaja la mamá, el papa, los primos, el miedo, la abuela, el tierno, la anuela y los agregados. A luego dicen los barrios que no trabajamos, serán desgraciados, si estamos lo malo. Vamos todos los gitanos a engañar los vallos en el mercado, vamos todos los gitanos a engañar los vallos en el mercado. Los tarantos y los montollas son los reyes del mercado, aunque somos como hermanos siempre estamos enfrentados. Los otros gitanos finos, dos muy guajos y perfumados, y estos tienen tomas mierda que lo del que va ahí al lado. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. Aunque van de millonarios solo es pa' malestar, porque to' y ta' no apretan como el kiyoto el román. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. La ropa que te traemos es ropa de calidad, y si nos miras es lo que yo te voy a contar. En el año 84, un chaquetón yo regalé, se los regalé a la mano y hasta en verano va a coler. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. Y ya están aquí, los gitanos buenos, vendo lo que quieras pero con arte y salero. Y ya están aquí, pasé por mi puesto. Nos han presentado a los Tarantos y a los Montoya, son dos familias gitanas, una elegante y perfumada, los otros menos estilosos pero todos ellos gitanos de los buenos. El Forello es un mercadillo donde han montado todo eso, precisamente sus puestos de ropa. Vamos a escuchar el repertorio de esta chirigota. ¡Mira! ¡Mira, papa! ¡Un gorro de tu talla! ¡Ay, por Dios! ¡No lo dejes de los años segura! ¡Qué difícil es encontrar un gorro de tu talla! ¡Ay, ay! ¡Ay, maravilloso! ¡Para esto, para esto! ¡Ay! 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 Bueno, ahora vamos a interpretar una coplilla que hablamos de la policía de... ¡Ay! 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 Pero para llevarla hay que dar la cara, si mirar para otro lado no es la manera. Yo quisiera pagarte con la misma moneda, hoy quiero pedirte que con valentía iré ando a un lado esa chulería. Por favor sirvan de ejemplo para mi pueblo, para mi pueblo, para mi pueblo. En verdad, en verdad ha sido una broma, los policías y nosotros nos llevamos de puta madre. La verdad es que está muy... pero a mí no me gusta. El que está muy... Pero no, no me llega. Papá, ¿cómo estás aquí no? De verdad que te llega eso y más, te lleva hasta la porra que te lleva aquí, te llega a ti. Bueno, ahora me voy a dirigir yo a aquellos señores de allí. Este pueblo es el único que le da cosas a los de fuera. Que si este año ganamos a través de el paso doble, que lo digo aquí públicamente, esto no es de Facebook ni de nada, aquí públicamente, que si lo ganamos, que nos lo den. Que no se lo den a los de fuera, que es el único pueblo que pasa esto. ¡Hable o no! ¡Hable o no! ¡Hable o no! Por el momento, por el que estoy dolido, y es que solo echan peces del pueblo donde nací. Ahora voy a explicarle a todos los entendidos, que viviendo aquí mismo dicen que estoy muy aburrido. Siempre estoy criticando que no hay nada en el pueblo, mira todas las cosas que tú te estás perdiendo. Ahora te enseño los secretos que tenemos y queremos en este rincón mío. Hay una playa donde yo me enamoré, y a mi novia su primer beso rogué, porque la luna más bonita en el río, en la playa el portugués. ¡Pá, pá, 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 pá! Yo he visto pasar a Jesús resucitado sobre su arena pintada. ¡Hable o no! Porque viven de la nieve, es digno de contemplarla, y ya por febrero se pone más guapa. ¡Hable o no! Cuando se vuelca con nuestro pasacalle, si con estas cosas sigues criticando, yo solo te digo que vayas pensando. Es mejor cambiar de pueblo que en rinconada, tú estás obrando, tú estás obrando. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Juntárselo, co, y darte un beso ahora mismo! Papá, está muy flamenco hoy, ¿eh? Papá, está muy flamenco porque a mí eso no me lo hice todos los días, ¿eh? Papá... ¡Vámonos, José Gabriel, junto ahí ya! ¡Ven, dime! ¡Mapá! ¡Ven, dime! Pronto ahí ya. ¿Tú desde cuándo no te lavas? Yo desde... Desde la última vez, no lo digas, vámonos, hijo. Yo me baño una vez cada dos semanas, aunque no me haga falta. Decidlo porque aquí huele a pie, ¿eh? Que yo no soy porque yo me he lavado hace tres días. ¡Vamos! 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 El pueblo, la fama que está contiendo, yo creo que el poder que heroya es el segundo de todo el pueblo, por supuesto es de Malae de lo que estamos hablando, porque solo entra en la iglesia, ni por el momento lo están notando. El pueblo, la fama que está contiendo, yo creo que el poder que herida es el segundo de todo el pueblo, por supuesto es de Malae de lo que estamos hablando, porque solo entra en la iglesia, ni por el momento lo están notando. Noviola de papeles que ahora te siguen para poderte casar, debe estar confirmado los novios, los padrinos, pega certificado de nacimiento, que si bautismo que marca un casamiento parece una hipoteca. No ve a la de papeles que tienes que llevar a la iglesia Hay rumores que el cura se va de rizronada Por lo visto ya se altera el peluqui y tiene puertas hasta la sotana Políticos y gitanos, somos igual yo diría Que yo roba tu dinero y yo engaño a las marías Si no a la de papeles que tienes que llevar a la iglesia ¡Gracias! 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 A ver, broma. A ver. A ver. Vamos. Chiqui, ¿no queréis camisa? Mira, niña. Dos por dos, ¿eh? Regalamos la segunda. Mira. Es una celda que vende el ditero, cojones. Esta está muy guay para yo esta punta cana, ¿eh? Si es verdad, vamos, que yo me la llevaría. Hijo. ¡Niño! ¡Los caché locos! Eso me decía a mi compañero de chico, no ponía esto, me decía a mi papá. Esto parece un caché locos, le ponía que no entere. Bien, vámonos. Espera, espera, espera. ¡Ya está, Jorge! ¡Cállate por tu camisa! Chiqui, yo lo he tratado, ¿eh? ¡Vámonos, viejo! ¡Uy! ¡Qué tío más palazos! ¡Márame! ¡Churrín! Mm!!! ¡Sí! ¡Qué tío más palazos! ¡Ponirlos en serio! Ya está mi puesto montado, ya estamos todos preparados La mamá está preparada, mi niña está preparada Yo también preparada Calla y el chamalá Mis niños están preparados Y el papá sigue a costar ¡Papá, levántate! Un negocio que he hecho muy bien para ustedes Vendérmelo que está vendido Vendérmelo que está vendido Eso es lo largo, gitani, vámonos Cuando vendo rinconada la ropa está preparada Siempre vendo yo lo mismo De la gente que aquí para me conozco hasta la talla de toda la rinconada Este polito tan bonito que lleva su lagartito Está claro para el señor Capito Siempre lleva esta chaqueta tan bonita y tan divina Está claro para el señor Molina Este pantalón tan raro es dobladillo yo le cojo Se lo traigo a mi amigo Domingo el cojo Es tan rara, equi, 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 equi Él le venga dime tú a quién coño pertenece Está claro Niña agarra, niña agarra, niña agarra A la mojarra Con el paso de los años las costumbres han cambiado Puedes verte a un gitano bien vestido, bien peinado Puedes verte a un gitano gritando en el mercadillo Venga, niña, todo negro Con cargado de chiquillo Puedes verte a un gitano conduciendo un BBV Como te quité la llave yo también tú no lo dudes Pero nunca nos verás aunque esté la cosa mala Nunca verás a un gitano Con un pico y una pala Los niños de los gitano son todos superdotados Porque solo con diez años los estudios han dejado Los estudios han dejado porque son superdotados Ya con doce o trece años tú te los ves conducir Pero siempre con cuidado por si tienes un civil Cuidado la manía civil Porque si se conduce Mi yumara con diez años la quitamos de estudiar Porque dice que aquí está venga gordito a bailar Y la yumara lo baila así Baila reggaetón Y la yumara lo baila así Baila reggaetón Yumara, con esa barriga, fuera del tirón Si compras ropa, tú en el centro Y por un bolso te cobran trescientos euros Y yo lo tengo, hay por tres euros Si para ti, si para ti 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 Tengo para toda la señora Tengo el producto de moda El que anuncian en la tele es la baja reductora Pues que pase para adentro La Saray que es la más gordita Verás tú que cuando salga no tiene ni barriguita Ahí va mi búfala ¡Venga, Saray, por Dios! ¡Que no acabo! ¡Venga, chiquilla, vamos! ¡Que no acabo! ¡Que me estamos esperando! ¡Que no acabo! ¿Te entra? ¡No! ¡Cero un aparato, hija! ¡Ay, Saray, estás tardando! Y te estamos esperando ¡Ay, Saray, estás tardando! Y te estamos esperando ¡Ay, por Dios, Saray, ¡ay, por Dios! Si era gordita y hermosa Dime la faja que te hizo ¿Por qué? ¿Ahora qué parece? ¡Ay, como era para el buen sí! ¡Mario Bacelizo! Vino el rey de España con la ley de abrigona Fuimos todo el pueblo a la plaza y a esperar No vea la de agua, hostia, vaya temporal Pongo sobre el aire ¡Báilale, desgraciada! ¡Mira cómo ven! ¡Mueltos! Leticia sale a volar Él fue a la capilla saludando sin parar Pero el Tonino Lo va, lo va a comentar Felipe, Felipe, un momentito, un momentito De verdad, Leticia, qué guapa, hija, muy delgada Pero muy, muy guapa Felipe, hay que ver tu padre con lo de Bárbara Reilo Le digo que se mete Pero bueno, Felipe, perdona que te pare Pero tú te ha enterado Que yo este año voy a traer A Martínez Ares ¡Bonino! ¡Qué cosa más pesa! ¡De Arfe y Buñá! Y por fin llegó la noche La noche del roneo Es cuando las gitanas salimos de calciondeo ¡Sí! ¡Vamos! En el pueblo gitano había un escandinavo Al final fue Al final fue Al final fue El caminiña de medio Conocimos a un gitano Una noche que salimos Pero el problema es que gitano era chino Aquí no había futuro Estaba claro chiquillo Y yo puta chino Y yo puta chino Quería comer sencillísimo los palillos Ay chino cabrón Ay chino cabrón Ay chino cabrón Qué cabrón Qué cabrón Si no vos ¡Étale! Arigato, arigato Arigato Mi puesto se está recogiendo, llegó el momento, acabó mi tiempo Ya se marcha este gitano, que aún no se ha ido y ya te echa de menos Y cuando caiga la cortina, otro año entero tendré que esperar Para vestirme de surfeo y junto a ti volver a soñar Porque cuando contigo me pongo de disfraz, el sentido yo lo pierdo, cantándote sin más Y el orgullo que yo siento por ti, Galdavar, solamente lo entiende tu y mi ritmo Porque cuando contigo me pongo de disfraz, el sentido yo lo pierdo, cantándote sin más Y el orgullo que yo siento por ti, Galdavar, solamente lo entiende Mi ritmo nai Como gitano soy, con mi puesto me voy, cantándole a mi pueblo Y aunque gitano soy, para cobrarte hoy, me basta con tu aplauso Y como gitano soy, con mi puesto me voy, cantándole a mi pueblo Y aunque gitano soy, para cobrarte hoy, me basta con tu aplauso Y aunque gitano soy, con mi puesto me voy, cantando a mi pueblo